Más de 5 mil personas acudieron este día a tramitar una beca para sus hijos, sin embargo cerca de las 3 de la tarde tuvieron que cerrar la puerta del auditorio municipal, debido a que era mucha gente la que acudió este que es el último día para la recepción de documentos para niños de primaria. Más de 2 mil gentes se quedaron sin tramitar, sin embargo la encargada Claudia Sánchez les pidió que se anotaran en una lista para que en el transcurso de la semana se les llamara para tramitar la beca, cabe resaltar que los días anteriores había pocos realizando el trámite, sin embargo como buenos mexicanos siempre lo dejamos hasta el último, les ha informado Jorge Alberto Peralta. Gracias.